Hola mi gente, que tal, como están? El día de hoy nos encontramos aquí haciendo una deliciosa cordita de horno, miren nada más que chulada Aquí ya están todas las que están saliendo, las vamos extendiendo aquí en esta bolletita Ahora aquí se vayan enfriando y después llevarlas adentro de la cocina para que se enfríen Pero miren, todas estas de acá son las que ya estuvimos sacando Agarro unas pinzas porque la casa está caliente, le doy una volteadita Y miren nada más que chulada, hasta ahorita yo también me voy a animar a sacar unas, a ver si no las quemo Pero ahorita también me animo para que miren como es el proceso de sacarlas Y aquí otra vez acomodarlas, miren que chulas y que bonito color Y ahora si las tapamos, las tapamos para que se guarden ahí Aquí andamos ya sacando nuestras deliciosas bolitas de horno Miren nada más que chulada de color Como ahí se han dicho por ahí, chulada de maestrieto Miren nada más que bonita Y como les digo, esta es una tradición de aquí de mis papás Que son una receta original que viene desde mis abuelitos Y es un placer para mí compartirles a todos ustedes estas gorditas tan deliciones Bueno, esto ya es la última Las que están allá todavía les falta otra doradita Y ahorita vamos a echar más de las que están acá Y ahora vamos a echar más de las que están acá Y ahora vamos a echar más de las que están acá